¡Suscríbete al canal! 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 forma de tinaco y óptimo tinaco les habla, güey. No sé, güey, ya no puedo, no. Bueno, mejor yo estoy exagerando y es un nuevo programa del gobierno que inventó el gobierno de Morena, va, este, de que si ellos pensando que si el tinaco, que si tú no vas al tinaco, pues el tinaco viene a tu casa, ya no hay pipas, o sea, los tinacos mismos llegan a tu casa, si tú ocupas agua, güey, y así andan de roles, no, un programa del gobierno, no sé, puede ser eso, güey, que hasta sale un comercial. Gota, gota, yo voy a tu casa, no hay bronca, o sea, no sé, güey, no sé, no, no, de verdad no me explico cómo un tinaco andaba en medio de las calles dando rol, como, como normal, güey, como si se fuera a salir a pasear al tinaco, güey, o ya sé, ya sé, a lo mejor yo estoy exagerando, no es una especie, no es un programa del gobierno, no es la inteligencia artificial queriendo conquistar el mundo, güey, no es nada de eso. A lo mejor simplemente algo que tenga más lógica, algo que sea real, algo que realmente podamos ver, a lo mejor Woody y vos están buscando a Andy y agarraron un tinaco y se lo pusieron para que nadie los viera, tiene un chingo de lógica eso. Claro, o a lo mejor, pues es el ciclo normal de los tinacos, o sea, es la época de apareamiento, los tinacos, es como las mariposas monarcas viajan de un lado a otro, se reproducen y ya vuelven, güey, o sea, es que, de verdad, hay muchas cosas que yo, teorías que yo puedo decirles de por qué un tinaco, o simplemente la explicación que puede encontrar cualquier persona. Un pinche pendejo albañil, no sabe enjarrar, no sabe pegar tinacos a la azotea y cuando llovió valió madre, güey, o sea, yo me voy, me quedo más con las otras, güey, porque esta no creo que pase, o sea, los albañiles son bien responsables, a lo mejor, a lo mejor lo dejó sobrepuesto y como el lunes le tocaba arreglarlo, pues el lunes no fue, güey. O sea, pues, no creo, de verdad, no creo que los albañiles hayan tenido algo que ver en que el tinaco ande de rol, yo creo realmente que ellos son muy responsables, que ellos nunca faltan, que no se ponen pedos y cumplen con sus responsabilidades, o sea, y que obviamente saben poner tinacos, no lo dejan a lo pendejo. No creo que hayan sido los albañiles, dudo, me voy más por las otras opciones, dudo un chingo que haya sido un albañil. Ahora, yo no sé si esto vaya a seguir pasando, si los tinacos van a seguir andando de rol por las calles, pero eso sí, miren, yo les digo sinceramente, tinacos, este mensaje va para ustedes, acá en Monterrey los ocupamos, ¿ok? Acá nos falta el agua cada rato, ¿ok? Si ustedes se sienten allá discriminados, que no pueden andar expresándose en las calles manifestándose, vengan acá en Nuevo León, acá los vamos a consentir, los vamos a apapachar, los vamos a tener con el flotador siempre arreglado, no con el pinche flotador así todo cubango, no, no, no. Aquí les vamos a dar su mantenimiento, los vamos a tratar como se debe, los vamos a poner arriba de un bloque, no ahí en la loja, no, arriba de un bloque para que el tinaco esté cómodo, esté a gusto, ¿ok? Así que todos los tinacos, vengan, que anden de rol allá en Guadalajara o en otros estados, vénganse para acá para Nuevo León, aquí los ocupamos, aquí les damos chamba, aquí los contratamos, aquí los queremos, aquí los cuidamos, ¿ok? Por un mundo con tinacos mejores atendidos, por un mundo con tinacos en mejores condiciones de trabajo, los esperamos aquí, tinacos de aquí, son bienvenidos en Nuevo León. Samuel García, invita. Ahí les dejo otro monólogo, si les están gustando mucho estos monólogos, si les gusta, active la campanita de notificaciones, suscribas al canal y recuerda dejarnos en la caja de comentarios de qué otro monólogo quiere que hablemos y nos vemos en otro monólogo. ¡Déalo, Saldaña! ¡Queremos más tinacos! Estuvo buenísimo, estuvo muy chévere, a mí me encanta la creatividad que él tiene y es que bueno, en Monterrey sí he escuchado que hay mucha falta de agua, mi familia mexicana vive exactamente en el estado de México, o sea, no en Ciudad de México y también veía yo este tema del agua, o sea, me causaba como curiosidad, no sé si es porque en México como tal no hay tanta agua porque, no sé, di tú que no haya, no sé, tantos ríos, lagos o porque el sistema de tratamiento de agua no es bueno, porque, por ejemplo, cuando yo veía esos videos de los tinacos que flotaban literalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara que se estrellaban con los trenes, con el metro, bueno, con todos los medios de transporte, uno los ve literalmente en la calle Uy, pasa ahí el tinaco, como dice él, porque están asiento huelgado porque están rebeldes yo decía, pero es que sí hay mucha agua, o sea, inclusive el agua lluvia se puede tratar y perfectamente usar yo creo que está más el tema en que hay una falta de tratamiento de agua porque sí llueve, o sea, no es que no llueva, entonces pues no sé pero miren lo que son los mexicanos, señores o sea, los mexicanos le sacan el buen humor a cualquier circunstancia él ya hizo toda una historia de los tinacos, de la personalidad, de los tinacos, de la huelga, de los tinacos de que ama a los tinacos, que los tinacos son bienvenidos de Monterrey bueno, hizo toda una historia en torno a los tinacos por un suceso tan sencillo como fue encontrar tinacos en la vía pública, o sea, estos son los mexicanos, señores creatividad por doquier cuéntenme ustedes en qué lugar de México viven, pues para los que viven en México y si tienen buena cantidad de agua o no, porque ese es un tema que me interesa conocer yo puedo decir, por ejemplo, de lo que yo alcancé más o menos a ver es que no se puede variar y puede ser obviamente mi perspectiva que puede estar completamente errónea pero de lo que yo me di cuenta cuando viajé les voy a decir de los lugares que siento que sí hay abundante agua y en los que de pronto no en el estado de México, no ahí como que yo veía a mi familia mexicana ahí como que, oh, tenemos que comprar el agua, pagar el agua que traigan el que llena el tinacos, bueno, todo ese tema cuando viajé en Oaxaca, por ejemplo, en Oaxaca tampoco sentí que hubiera mucha agua pero cuando viajé a Hidalgo y a Puebla, sí sentí que había agua ahora, esto puede ser netamente algo que tenga que ver con que justamente sí había buena agua en la casa en la que yo me quedé o sea, esto puede ser netamente eso pero ustedes cuéntenme la situación real porque ustedes son los que viven y se dan cuenta de todo eso los estaré leyendo así que bueno, Alan Saldaña tiene un humor muy sarcástico y muy creativo a mí me encanta, recuerden ir al canal de él para que lo apoyen al igual que dejen su amor por acá con ese like, suscríbanse al canal, compartan el video activen la campanita, no les cuesta nada, me ayudan un montón los espero en todas mis redes sociales Alexia López Colt, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao, chao amigos